Bueno, vamos a los ejercicios propuestos con la cláusula WHERE en el comando SQL SELECT. El primer ejercicio propuesto pueden pasar acá a hacer su lectura. Lo mismo con el ejercicio propuesto 2. Una vez que lo codifiquen, pueden eventualmente ver la solución que vamos a pasar a plantear ahora. Bueno, vamos al primer ejercicio. Vamos a copiarlo y lo vamos a ir analizando. Bueno, botón derecho, New Query, lo vamos a traer y vamos a analizarlo. El problema dice crear la tabla agenda con los campos. Apellido, cadena de 30 caracteres. Nombre, cadena de caracteres de 20. Domicilio, cadena de caracteres de 30. Y el teléfono, cadena de caracteres de 11. Lo primero que tratamos, si ya existe la tabla agenda, la borramos para que no dé error cuando la tratemos de crear. Pedimos a SQL Server Manager Studio que ejecute este lote de comandos, o sea, eventualmente el borrado y creación de la tabla. Mostramos la estructura de la tabla, apellido, nombre, domicilio, teléfono. Es el primer resul. Devuelve datos y muestra por pantalla. Ejecutamos la inserción de estas 5 filas que pide el problema. Acá están los datos. Y empezamos. Seleccionar todos los registros de la tabla. Select asterisco from agenda. Ahí tenemos todos los registros de la tabla y que muestre todas las columnas. No hay cláusula where. Y indicamos todas las columnas, las 4 columnas. Luego, seleccione el registro cuyo nombre sea Marisa. Marisa, cuyo nombre sea Marisa. Y como vemos, Marisa es este último que está acá. Por eso nos aparece este select asterisco from agenda where nombre igual a Marisa. Una sola fila cumple esa condición de que el nombre sea igual a Marisa. Este es el tercer resultado. El siguiente punto dice seleccione el registro de la tabla. Marisa seleccione los nombres y domicilios de quienes tengan apellido igual a López. Como vemos, tenemos en apellidos 3 López. Si recuperamos, únicamente nos está pidiendo que recuperemos nombre y domicilio. Nombre y domicilio. ¿Y cuál es la cláusula where? Que el apellido sea igual a López. Apellido igual a López. No estamos mostrando apellidos, pero son justamente coinciden. Acá están los nombres y los domicilios de aquellas personas cuyo apellido sea López. Y finalmente muestra el nombre de quien tenga el teléfono. Y bueno, acá tenemos la cadena de caracteres con este teléfono. Y como vemos, hay dos que cumplen la condición. Que son Luis y Marisa. Y nos pide que mostremos solamente el nombre. Por eso en el comando SELECT recuperamos solamente el nombre. Bueno, esta es la solución al primer problema propuesto. Para trabajar con la cláusula where. El segundo problema. Vamos a... Traer... Podemos crear una nueva. New query. Y vamos a pasar a analizar. El problema dice... Trabaja con la tabla libros. De una librería que guarda información referente a sus libros disponibles a la venta. Elimina la tabla si ya existe. Recordemos is object id libros. Is not null. Significa que ya existe. Pasamos mediante el comando DROP de SQL Server. A borrar. DROP TABLE. Y en nombre de la tabla. Creamos la tabla con los tres campos. Título, autor, editorial. GO. Para que se ejecute este bloque de... Estas dos comandos. Y... Vemos la estructura de la tabla. Las columnas. Insertamos. Cuatro filas nos pide. Cuatro filas en la tabla de libros. Seleccione los registros cuyo autor sean Borges. CLK asterisco. From libros. Where Autor igual a Borges. Seleccione los títulos de los libros cuyo editorial sean de MC. De la editorial MC. Como vemos. Hay solamente un libro. Vamos ejecutando. Y... Viendo si es correcto. El primer select. Seleccione el registro cuyo autor sean Borges. Hay uno solo que es de Borges. Por lo tanto acá está. Y lo que tenemos que recuperar son... Todas las columnas. Selecc asterisco. From libros. Where Autor igual a Borges. El título. O los títulos. O los títulos de la editorial MC. Solamente el título. Por eso select título. From libros. Where Autor igual a Borges. Y finalmente seleccione los nombres de los editoriales de los libros cuyo título sea Martín Fierro. Solamente el editorial de la tabla de libros cuyo título de libro sea exactamente igual a Martín Fierro. Y hemos insertado a Martín Fierro dos filas. Dos libros son del Martín Fierro. Y las editoriales que la distribuyen. MC y Planeta. Bueno, con esto quedan resueltos los dos problemas propuestos con la cláusula Where. Gracias.